Lola Ha llegado el pescador, muy alegre y pregonando Compreme usted caserita, que es tan vivito y coleando Traigo pargo, traigo mero, rabo rubio y camarones Y también llevo langosta y los sabrosos hostiones Traigo tabalo y sardina y la deliciosa trucha Llevo lisa sin espina, serrucho que no serrucha Cacerita no te acuestes a dormir o tendrás que levantarte a hacer Compreme usted caserita, que es tan vivito y coleando Compre, 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 compre usted Pero que ya yo me estoy cansando y tú a ver Compreme usted caserita, que es tan vivito y coleando Llora mamá y llora papá, para que te compre Langosta y carrucho pa' gozar Compreme usted caserita, que es tan vivito y coleando Compreme usted caserita, que es tan vivito y coleando Que es tan vivito y coleando Que es tan vivito y coleando Oye el frego que te estoy cantando Que es tan vivito y coleando 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 Que es tan vivito y coleando